con este tema porque estamos en contacto con Gastón Cocia, veterinario y director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Animal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que como adelantábamos tiene una mirada crítica sobre este proyecto. Cocia, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, Cocia, ¿por qué le parece que no es una buena idea recorrer esta estrategia que plantea la diputada Rey? Lo primero es que nosotros creamos el Instituto Nacional de Bienestar Animal en la Ley de Urgente Consideración y lo consolidamos en el presupuesto con el apoyo de todos los partidos políticos y tenemos una excelente relación con todas las bancadas, con todos los legisladores e incluso con la propia legisladora Anivia Rey. Nos llamó poderosísimamente la atención que se presentara este proyecto sin haber consultado siquiera al Instituto Rector en materia de tenencia responsable a quien la ley 18.471 le otorga las potestades en el Contralor y en todo lo que tiene que ver con la fiscalización y delinear políticas en materia de bienestar animal, que es nuestro instituto. Lo primero que tengo que observar es eso. Hay temas de procedimiento que tienen que ser observados. Si bien le asiste todo el derecho al legislador a proponer este tipo de proyectos, es siempre importante asesorar, buscar la opinión de quienes estamos construyendo la política pública desde el gobierno. Existe de todo modo la instancia de la comisión, ¿no? Cuando se da la discusión del proyecto justamente y ella acaba de decir que está abierta a introducir todos los cambios que sean necesarios. Claro, pero usted entiende lo que le estoy diciendo. Los procedimientos en esto son muy importantes. Si hay una institución rectora que estamos construyendo desde el gobierno que tiene a su cargo estas políticas, que ha hecho estudios pormenorizados sobre el tema, es de orden que un legislador cuando presenta un proyecto de estas características y más integra al gobierno, que solicite la opinión o por lo menos tenga una instancia de diálogo. Yo no he hablado con la diputada de este tema, entonces por eso le digo que lo primero es la sorpresa. Lo segundo es que este tema viene siendo estudiado desde hace mucho tiempo, ¿no? Está incluido desde las reglamentaciones del año 2004 en decretos reglamentarios, está en la ley 18.471, las razas de perros potencialmente peligrosas en el artículo 10 tienen una definición especial, los alcanza a los tenedores responsables de todo el rigor de la ley en lo civil, en lo penal, en lo administrativo. Entonces hay que saber que hay mucha legislación al respecto. Y por supuesto que coincidimos en que hay que incrementar los controles, la fiscalización, que tenemos cosas para definir, pero que no se pueden hacer en el marco de la alarma pública. Y lo que ha generado este proyecto es alarma pública. Sí, pero perdóneme, Cosia, la alarma pública está dada porque cada día llega un niño con heridas graves, solo el Pereira Rosel, si no le parece que sea una causa de alarma pública, no sé qué sería, digamos, es un dato impactante. Le voy a explicar algo, en el Uruguay la vigilancia epidemiológica de los accidentes por mordeduras establecidas del año 2004, y solamente el 17% de esas mordeduras se denuncian en salud pública. Entonces el problema es un problema que no es de ahora y que venimos trabajando en él. Pero usted sabe que solamente 30.000 uruguayos pagan la patente de perros. Solamente 26.000 uruguayos tienen un microchip colocado en su perro cuando es obligatorio. Menos del 20% tienen vacunado su perro contra la rabia. Un tercio de los uruguayos solamente castró a su perro. El 50% de los perros en el Uruguay son de razas indefinidas, o sea, son cruza. El 80% de los perros que muerden son perros de más de 20 kilos y que son machos. Entonces tenemos una cantidad de cosas para hacer antes que recluir permanentemente a 200.000 perros, o castrarlos obligatoriamente a 200.000 perros. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién en el Estado va a hacer eso? ¿Quién le va a decir a una persona que tiene que recluir permanentemente a su perro? Pero el status quo que hay actualmente genera esta situación, digamos. El status quo el gobierno no tiene. El gobierno ha aprobado un Instituto Nacional de Bienestar Animal, del cual yo soy el director ejecutivo. Y ahora me encuentro trabajando por estos temas. Nosotros vamos a hacer 100.000 castraciones gratis y vamos a colocar 250.000 microchips gratuitos. Tenemos una política de identificación canina. Lo primero que tenemos que hacer en este país es regularizar las normas que ya tenemos y cumplir las normas que ya tenemos. No inventar nuevas normas. Cumplir lo que ya tenemos. Y esta es la tarea que el gobierno tiene por delante. Claro, pero entre tanto siguen lamentablemente ocurriendo este tipo de accidentes graves como el que recientemente mencionábamos y que han motivado este tipo de iniciativas. Que no es la primera vez, como lo decía recién la diputada Reig. Mire, yo le voy a aclarar una cosa. Yo le pregunto, ¿cómo se puede hacer que se cumpla todo esto que existen estas normas? Desde la alarma pública y el tremendismo no vamos a solucionar estos problemas. No, pero no estamos en torno a una alarma pública. Yo le voy a explicar algo. Permítame explicarle algo. Yo le estaba hablando también. El trabajo, el trabajo más importante que hay en Uruguay en materia de accidentes por mordeduras. Fue un trabajo en el hospital, que es el año 2012, 2013 y 2014, relevando 900 niños mordidos por perros. En esos tres años de los accidentes graves mordidos por perros de niños, más de 900, no se murió ninguno. No hubo ningún desceso. Pero eso no justifica que no pase nada. Fueron mordidos por perros. Nosotros no podemos legislar por un accidente tremendo que hubo, en donde yo estuve presente en el escenario, y que es dramático lo que ocurrió. Pero la excepción no puede hacer que nosotros terminemos con una medida como esta, de recluir a 200.000 perros en el Uruguay de forma permanente, que no hay forma de hacerlo. No hay forma de hacerlo. Acá la respuesta a esto es la tenencia responsable. No, está bien, está bien. Pero eso también se plantea en esta norma, y no es el único elemento de la reclusión, que es verdad. Puede ser discutible y... Pero no es que sea discutible. Una cosa que no se puede hacer. No es discutible. No se puede hacer. Pero espere, usted está diciendo que no se puede hacer y que no es discutible. Hay una legisladora que lo... Pero espere, espere un poco, déjeme terminar. Pero déjeme terminar, por favor. Yo lo dejé hablar. Hay una legisladora que está planteando un proyecto. Está abierta a la discusión. Usted directamente está planteando que no es discutible para nada esto. Pueden haber otras alternativas, pero... Pero le explico por qué. Porque, a ver, yo soy veterinario. No está hablando... Soy el director del Instituto que tiene a su cargo esto. Si yo no le digo esto, sería un irresponsable. Bueno, a ver, diga un poquito. En el mundo, en las décadas de los 90, estas legislaciones se implementaron. Y hoy, en el siglo XXI, estamos siendo para atrás. No existe ya ningún país en Europa, salvo Inglaterra y Dinamarca, que tengan este tipo de legislaciones. Todos los demás países que las habían implementado han retrocedido porque no sirvieron para nada. No hay fundamento científico para plantear lo que está planteando la legisladora. Los veterinarios especialistas en etología clínica tienen la definición muy clara de que este tipo de estigmatización de los perros no llegó a nada en ningún lado. Entonces, no es que está hablando cualquiera. O sea, yo lo sé, la diputada Reister, era su fundamento, lo tendrá que expresar. Con nosotros no habló, yo le puedo hablar desde la ciencia, que es lo que importa acá. Usted consulte a los especialistas en etología clínica y le van a ver por qué el cimarrón no está en esa lista, por qué el ovejero alemán no está en esa lista, que son los perros que más muerden. ¿Por qué hay perros en esa lista que en el Uruguay no hay, no existen? O sea, este proyecto lamentablemente fue hecho de la mano de una circunstancia tremenda, dramática, pero que no es la regla. Fue una excepción dramática con la que tenemos que trabajar y lidiar. Pero esta no es la solución. Generar alarma pública por este tipo de animales no es la solución. Cosia, entiendo perfectamente el punto que plantea, de que quizás cuando se dan situaciones así de graves, no es que los perros no muerdan a los niños todos los días, pero cuando se dan situaciones así es más difícil la discusión. De todos modos, hay una duda que me queda en su planteo. Usted habla de lo difícil que sería controlar, por ejemplo, la reclusión permanente de este tipo de perros. Ahora usted viene señalando, por ejemplo, que hay muchos perros que no tienen la vacuna contra la rabia, que hay muchos perros que no tienen microchips. Creo que lo escuché en alguna entrevista hablando de que ninguna de las condiciones de tenencia responsable de los animales que están establecidas por la ley del 2009 se cumplían en el caso de este perro que realizó la agresión. Lo que me pregunto es, primero, en qué medida este tipo de cosas, el microchip, la vacuna contra la rabia, van a evitar que se den este tipo de incidentes. Y si no se puede controlar que perros peligrosos estén en la vía pública, ¿cómo se va a controlar o cuánto se va a lograr avanzar en relación de todas estas otras cosas que también habría que controlar y que están establecidas por ley desde hace varios años? Por ejemplo, la ley del 2009 y que tampoco se vienen cumpliendo. El departamento de Canelones es el departamento que tiene la normativa de tenencia responsable más estricta y más pormenorizada de todo el Uruguay. establece una lista de razas peligrosas, establece cuál es la forma que se tienen que tener, de qué manera hay que controlar y fiscalizar eso. Es el decreto 14 barra 011. Es el departamento, reitero, con más exigencias. Ahora, si no las controlamos, si no las fiscalizamos, es imposible. Pero fiscalizar eso va a ser más fácil... Son dos preguntas en relación a eso. Fiscalizar eso va a ser más fácil que fiscalizar si los perros están en la vía pública, que es uno de los puntos que usted ponía como impedimento, y lo otro. Fiscalizar eso va a asegurar que los perros peligrosos y grandes, porque ahí están las dos cosas en juego, no cometan este tipo de ataques. Esto es decretar por una ley que hay que castrar 200.000 perros y recluirlos permanentemente. Si la gente no dice, no lo quiero castrar y no lo quiero recluir permanentemente, se transforma en una crisis humanitaria. Es una solución antiética, habría que eliminar a 200.000 perros del Uruguay. Esa es la dimensión verdadera de este proyecto. Detrás de esto hay un proyecto que tiene, desde mi punto de vista, profundos aspectos antiéticos en la solución humanitaria del problema. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es tener una política pública, y por eso este año vamos a hacer la mayor campaña de esterilizaciones que ha existido en el Uruguay. 100.000 castraciones gratuitas, 250.000 microchips gratuitos. La cédula de identidad canina, la cédula canina, es el documento que atestigua una tenencia responsable, y eso es lo que va a referir al dueño y esa cédula canina. Pero esa es mi pregunta, si esa cédula va a lograr evitar que estos perros cometan este tipo de ataques. Mire, yo les voy a explicar algo. Los tenedores responsables de estos perros los cubre y los abarca toda la ley penal. La persona que tuvo este accidente, que es fatal, la persona tenedora de este perro, probablemente va a ser formalizada y va a ser culpada de homicidio culposo. Es decir, no hay elemento más grave en cuanto a la sanción penal que ese. Entonces, lo que no hay es conocimiento de la ley, y lo que tenemos que trabajar es en educación, educación en la gente cuando elige un perro, de qué manera lo va a tener, y si nosotros creemos conveniente, que yo considero que es así, tenemos que poner más exigencias a la hora de tener un animal de estas características, porque la ley ya lo decide, ya lo dice. Eso no hay que legislar nuevamente, simplemente hay que ponerlo operativo. Hay que controlarlo, básicamente. Exacto. Tenemos que controlarlo. Si la gente en Montevideo sale sin el bozal y sin la correa, tiene que haber un inspector municipal que le indique que hay una normativa municipal. ¿Y cuándo se va a empezar a hacer eso concretamente? Porque eso está vigente desde hace mucho tiempo y evidentemente no se cumple, ¿no? Yo le reitero, son competencias municipales, porque para eso están en el dijercio. Ustedes, como integrantes de la Convención de Bienestar Animal, ¿no tienen vínculo con la Intendencia como para poder hacer fuerza para esto? Todos los días tenemos vínculo. Yo ahora estoy yendo a Paisandú a trabajar estos temas todos los días. Ahora, no es una cosa que tenga que resolverla el Instituto de Bienestar Animal. Es el control ciudadano, somos los vecinos, somos la gente que hacemos la convivencia cotidiana. No es estigmatizando al que tiene este tipo de perros, sino que es, bueno, usted tiene que salir con correa, con bozal. A ver, el 50% de la gente sale con sus perros sin correa y sin bozal. Eso es así. Está estudiado. El 30% que sale con la correa después lo suelta. Entonces, estos perros, el 80% de las personas no les pone bozal. Hay un tema de educación aquí y es bueno, controles. Ahora, las competencias son de los municipios, son de las intendencias. Y ya tienen la normativa para aplicar estas cosas. Ahora, si no existe ninguna multa, si no existe ningún control, nosotros desde el Instituto de Bienestar Animal no tenemos funcionarios en cada una de las localidades para cumplir estas cosas. Lo tienen que hacer los gobiernos de cercanía. Una precisión, porque usted habla de este episodio trágico de Atlántida como un episodio excepcional. En 2017, un pitbull mató a una persona en Cerro Largo. En 2018, un pitbull mató a una persona en Salto. En septiembre de 2020, un pitbull mató a una persona en Artigas. Todos estos casos recientes, antes de este caso de Atlántida, sin hacer una búsqueda exhaustiva. Ahora, nomás, mientras usted correspondía a otras preguntas. Pero, naturalmente, ¿y cuántos niños mueren? A ver, hace poco movió una niña por un balazo. O sea, hay muchas muertes. Está todo prohibido y está todo legislado y todo prohibido. Vamos, no se puede andar tirando tiros en la calle. Pero, ¿usted quiere prohibir los perros? No, usted ridiculiza el proyecto de la diputada Rey. No, no, no. Usted dice... No, perdóneme, déjeme terminar. Yo no ridiculizo nada. Este término está de más. Este término le pido que lo retire. Mire, le pido que lo retire porque usted está poniendo en mi boca cosas que yo no dije. Yo no ridiculizo nada. Yo digo que es inaplicable. Usted dice... Eso no es ridiculitario. Esto es realista. Usted dice que se está legislando, creando una alarma pública en un caso excepcional, y le acabo de mostrar que el caso no es excepcional. Lo que usted dice son excepciones. En Uruguay hay 1.750.000 perros. Las mordeduras son por perros de más de 20 kilos en un 80%. El 50% de los perros son cruza. ¿Usted quiere prohibir a todos los perros? Yo no quiero nada. Le estoy diciendo que el caso no es excepcional porque excepcional es cuando ocurre una vez, sino cuando ocurre seguido, como lo estoy diciendo. La ley propone un proyecto para prohibir 15 ratas, que deja muchas ratas afuera y que la mayoría de las mordeduras no son por esas 15 ratas. Eso es lo concreto. Todos los casos que le acabo de decir recientes son de Pitbull. Porque la prensa toma los casos indifíciles. Pero son casos de personas que murieron, Cosia. Murieron por ataques de perro Pitbull. Son recientes todos, no son excepcionales. No, pero usted no conoce las estadísticas. Le estoy diciendo que el 50% de las mordeduras en el Uruguay grave son perros cruzas de más de 20 kilos. Está bien, pero yo no estoy diciendo personas que murieron recientemente atacadas por perros Pitbull. Sí, sí. No son excepcionales, como usted dice. No son casos que ocurren una vez cada 10 años, cada 15 años. A ver, ¿usted entiende que en Uruguay tenemos 1.750.000 perros? ¿Cuántos Pitbull tenemos? Mire, los Pitbull en Uruguay son un 5% de la población. O sea que estamos hablando de aproximadamente unos, a ver, llevando las cuentas, 6.000, 7.000 ejemplares. Entonces sí podemos decir que estadísticamente hay un problema con los Pitbull. Porque si la mayoría de las muertes han sido por Pitbull y son el 5% de las razas, hay una correlación ahí. Pero le puedo decir que el Pitbull es un perro que tiene características de conducta que pueden llevar a trastornos por agresividad mayor que otras razas. Eso es así. Ahora, también lo tiene Cimarrón. Y también lo tiene el ovejero alemán. Y no están en esa lista. ¿No es un tema genético de esos perros, entonces? ¿Es un tema de conducta, de crianza? El 30% de los problemas que tienen que ver con la agresividad y la conducta están destinados o definidos por la raza. La raza predispone, pero no condiciona, no condiciona a esto. Hay un problema de tenencia responsable. Hay un problema de educación. La gente que tiene estos perros muchas veces no está en condiciones de tenerlos. No se educa para tener al perro. No se socializa al perro. Ahora, eso no quiere decir que nosotros tengamos que estigmatizar a todos los que tienen estos perros. Porque eso no es la realidad. Eso es lo que generamos con eso. Es una brecha, es una ruptura y es una sensación de alarma de la gente y de miedo cuando no tiene que generarse eso. Bueno, muy bien. Seguiremos en contacto, Cosia, porque es un tema obviamente importante. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Que pases bien. Hasta luego. Bueno, qué tema este, ¿eh? Lo importante es buscar soluciones y evitar este tipo de casos. No, y debatir con elementos y debatir con información como para poder llegar a la mejor solución posible. Sí, por supuesto. Y con respeto, como siempre. Con respeto. Pausa. Ya venimos con todo el deporte. Ya está bien.